Más información www.más.org La eficiencia era en el 7, pero la eficiencia reste en el 6 No, que en el 4 La eficiencia era en el 6 No, la eficiencia era en el 6 Te acordes que el mambi no lo he puesto en el 4 Yo lo he puesto en el 6 Lo vamos a revisar bien pero igual Es que no importa eso, el autor no activa Para las cámaras de Chivo Televisión Vaya Chivo, vaya Chivo, Chivo Racing, loco Vamos La parte del turno con Eduardo Sánchez No, Eduardo Sánchez Con Sánchez, Sánchez Aquí está moviéndole el depurador de carreras Quitándole el filtro que tiene un poquito de nitro dentro Metido de Sánchez, es pícaro Cómo le meten dentro de los carros en el filtro, vamos Está pícaro con Sánchez Está pícaro Porque falta uno aquí, güey De ahí, aquí va Houston, en el fondo